Bueno, aquí estoy en el gimnasio, me cuesta, tengo que reconocerlo, no soy una persona que ama hacer ejercicio, la verdad, cuando me enfiebro me fascina, pero cuando no me enfiebro no. Chau, 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 chau. No se le dan, no se le dan, no se le dan. Hasta luego de Instagram, chau. Chau. Aunque duerma nueve horas, diez horas No me quiero despertar La verdad Duermo rico aquí Pero bueno, nada Tengo que hacer ejercicio Y me voy a acompañar Y me voy a acompañar ¿Quieren jugar bowling conmigo? ¿Quieren jugar bowling conmigo? ¿Quieren jugar bowling conmigo? ¿Quieren jugar bowling conmigo? No caminas, vamos ¿Quieren jugar? ¡Gracias!